Avanza la Copa Profesional de Fútbol de Salón. El sábado 20 de julio se jugará el clásico vallecaucano Tuluá-FS contra el milagroso de Buga. Tuluá-FS perdió el liderato en el grupo por el 4-2, resultado del partido ante Pitalito, que les dio la victoria y un punto de ventaja ocupando el primer lugar. Sabía que era un partido bastante difícil, ya que por la nómina que tienen, que son jugadores ya con experiencia, jugadores que han tenido campeonatos nacionales, entonces sabíamos lo que iba a venir, aunque un poco sorprendió por el proceso del partido, porque me encuentro con un Pitalito que por muchos tramos del partido se olvida del juego y se dedica mucho al roce, inclusive con la mala intención. Los profesionales del fútbol de Salón de Tuluá ocupan el segundo puesto con 11 puntos y ahora se preparan para vivir un emocionante clásico con el milagroso de Buga. Es un partido bastante difícil, complicado, porque pues primero que todo es el clásico del valle, lo que es el milagroso de Buga y Tuluá-FS siempre han tenido como una rivalidad y pues viene un milagroso bastante necesitado, porque necesita sumar o sumar aquí, porque si no yo creo que le está costando la clasificación, o sea que es un milagroso de Buga que viene a buscar el partido y viene a buscar la clasificación. Y pues nosotros tenemos que venir aquí a avaliar los clasificados que ya estamos, y igual el compromiso que tenemos con todo el público, tratar de respetar la localía y mantener el buen juego que tenemos, que hemos mantenido durante todo el torneo. Tuluá-FS se encuentra tranquilo y con la mente en el balón para disputar su posición en la Copa Profesional de Fútbol de Salón este 20 de julio en el Coliseo Benicio Echeverri a partir de las 8 de la noche. Esperar pues la barra que siempre nos hacen los tulueños, yo creo que de tres años que venimos nunca nos han defraudado, siempre nos han acompañado, nos han apoyado al equipo, y vale la invitación para el sábado 20 de julio en el Coliseo Benicio Echeverri, que nos acompañen y que disfruten de ese gran espectáculo, porque ya saben que es un clásico bayuno, entonces los esperamos todos a las 8 de la noche, el sábado 20 de julio en el Coliseo Benicio Echeverri. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!